Eres aficionado del fútbol como yo, pues que esperas para descargar OneFootball, la aplicación número uno relacionada con el fútbol Donde puedas enterarte de un montón de cosas relacionadas con tus equipos favoritos Incluso de las ligas locales, no importa si eres de Chile, de Colombia, de Argentina, de México, de Estados Unidos Aquí en esta aplicación te puedes informar de absolutamente todo Resultados en vivo, noticias de último momento, incluso los fichajes que ahorita están con todo Así que yo que tú me descargaba esta aplicación para estar atento y estar bien informado sobre todo lo que sucede en el mundo del fútbol Así que yo que tú me descargaba la aplicación de OneFootball, link en la descripción y ya te la sabes, ahí te estamos esperando carajo Así que empecemos con el vídeo, vámonos ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo vídeo y el día de hoy gente venimos con la review de Pelé Segundo Delantero En mi cuenta ya saben que yo saqué a este Pelé, así que pues el día de hoy le vamos a hacer una review Ojito, esta carta la vamos a poner de mediocampista ofensivo Y en algunos partidos incluso lo llegué a poner medios tiempos como delantero centro Así que vamos a ver qué onda con este Pelé, que ya saben que tiene esa variante de poderlo usar como un mediocampista ofensivo Incluso como un segundo delantero y el delantero centro Así que es una carta bien interesante, que como les digo, creo que era la mejor opción para sacar Incluso tiene el mejor refuerzo, así que creo que está muy bien Tiene full de resistencia, tiene 5 de pierna mala, tiene un montón de velocidad, tiene un tiro espectacular Potencia de tiro, tiro lejano, tiene visión, pases cortos, pases largos, efecto Regate, es un montón de agilidad, control del balón bastante bueno Tiene muy buen equilibrio, en general es una carta futa, es espectacular Tiene 5 filigranas, tiene, te digo, refuerzo media punta Que para mí es el mejor para un delantero Y tiene por ahí pues un montón de fuerza también Acuérdense que Pelé pues es un poquito, bueno, era un poquito bajito Así que veremos qué onda con Pelé Igualmente tiene muy buen cabezazo, tiene buen salto Mide 1.73, por eso les comento Tiene alto y medio, está muy bien Tiene arcoiris como su filigrana Tiene rasgo, tiro de calidad Y jugador fiable, no tiene regalador veloz Ni nada de eso, así que Pues venga, hay que ver qué onda con este Pelé Que bueno, ahí están los números, tiene un montón de tiro O sea, realmente es una cosa de locos Así que gente, quédense hasta el final del video Ya saben, con lo malo y lo bueno, dejen su like, suscríbanse al canal Y venga, empecemos con la review, vámonos Y bueno gente, comencemos con las jugadas de Pelé Tenemos un montón de cosas para comentar sobre esta carta Que bueno, ya saben que es gratis Así que bueno, aquí tenemos un poco lo que son los movimientos sin balón Lo que es, bueno, la famosísima inteligencia artificial Es una carta que a pesar de tener una altura pues un poquito baja, ¿no? Igualmente tiene un físico bastante interesante Realmente tiene una combinación de las dos O sea, puede ser que se caiga muy rápido Y al mismo tiempo puede que aguante muchísimo físicamente Y lo vamos a ver en un montón de jugadas Para empezar su posicionamiento es bastante interesante Aquí tenemos una jugada donde bueno Se posiciona bastante bien Hace un movimiento bastante interesante Como lo van a ver en esta jugada Toca el balón, se mueve al espacio Y luego simplemente le pega un fierrazo Que desvía a Laurent Blanc Pero bueno, ahí está el gol de Pelé Y bueno, aquí tenemos un poco lo que es taconazo Al mismo tiempo también crea bastante juego Se queda un poco retrasado ciertamente En las jugadas Si se fijaron en este cuadro Ni siquiera aparece ya después Se queda a veces muy retrasado Parece incluso mucho mediocampista Pero luego mete estas arrancadas Que son bastante buenas De mediocampista ofensivo Que realmente pues ayudan muchísimo Aquí tenemos un poco lo que es el lado físico Que les digo Hay combinaciones que de repente Pelé Como que aparece muchísimo Y algunas donde se queda un poco escaso Y la verdad es que bueno El tema de los movimientos es bastante bueno Aquí lo vieron en esta jugada Donde bueno, al final me barrí Porque yo pensé que ya Pelé La tenía en los pies Y la estaba tirando Pero bueno, al final no ocurrió Esta jugada, ven, si se fijan Pelé siempre está ahí Vamos, pidiendo el balón Tristemente la diagonal No fue muy buena para Pelé Pero bueno, esta es una jugada espectacular Se quita todo mundo Y luego el tiro es brutal Gente, realmente el tiro de Pelé No tiene ninguna complicación No falla casi ninguna Es una bestia Realmente el cabrón Con esta finalización es brutal Aquí como pueden ver Aguanta muy bien físicamente a Van Dijk Y luego pum, cabrón La definición es brutal Con ese amago de tiro Que hasta al Pelé gemelo del rival Lo alcanzó a ver Aquí lo pueden ver Muy retrasado Si lo vieron en la parte de atrás Ese era Pelé En la posición De mediocampista ofensivo Que realmente se quedaba muy retrasado Y bueno, más jugadas por acá Donde bueno, al final de cuentas Otra vez Pelé arranca muy bien Por el medio Si se fijan Se queda ahí atrasito Pero luego arranca bastante bien En el momento perfecto Para posicionarse en un lugar Bastante cómodo Para que Haaland Le pueda dar la asistencia Con esa diagonal matona Que al final Pues Pelé simplemente define Con mucha tranquilidad Y serenidad Frente a la portería La verdad es que ese movimiento Es muy inteligente Como te digo Los movimientos de Pelé Son inteligentes Porque si es cierto Que se queda un poquito atrás Pero después mete Estas arrancadas Que son bastante buenas Mira esta jugada Es brutal Pelé del rival Presionando a mi Pelé Y el cabrón Simplemente con pura velocidad Arrancando hacia enfrente Aguantando muy bien físicamente El cabrón simplemente Mira nomás Ahí está la jugada de repetición El cabrón le pega de tres dedos Que golazo de Pelé Simplemente Con pura velocidad Otra vez acá Arrancando por en medio El pase de Haaland Es tristísimo Porque si no Eso hubiera sido un golazo Nuevamente de Pelé Pero mira nomás esta jugada gente Pum No hombre cabrón Que golazo de Pelé Yo cuando lo metí Este gol Realmente no me lo podía creer Yo lo estaba buscando Para hacer una diagonal O para hacer un recorte Y luego pegarle Con tiro de calidad Pero mira Me salió una volea brutal Le pega de tijera Afuera del ala Que golazo de Pelé gente Como les digo La definición de este cabrón La finalización Más potencia de tiro Más tiro lejano Es brutal La otra vez aquí Una jugada donde Él empieza la jugada También crea juego Y te digo Se mueve inteligentemente No siempre tiene que estar Muy adelantado Luego esta jugada Es buenísima Le pega un amago Y luego al final La definición es porque Se mete a Anrabad en medio Si no eso Vira ser otro golazo de Pelé Que también de repente Hay algunas ocasiones Donde se posiciona Como un extremo No sé por qué Se pone ahí Pero sí que hay ocasiones Donde se pone en esa posición Esta es muy buena jugada Se mueve un poquito Con la agilidad A Anrabad ahí Moviéndose al baile de Pelé Y Pelé bueno Simplemente combinando Regates Control de balón La agilidad Realmente es una Mantequilla pura Este Pelé Luego le pega Fuera del área Le pega el palo Porque el disparo Era buenísimo Pero bueno Después Jalan Estaba fuera del lugar Y no pude definir Otra vez acá Ven como se mueve por en medio Ahí lo ven en medio A Pelé Pum cabrón Estaba solito Como te digo Esos movimientos de Pelé Son tan inteligentes Que realmente No me puedo quejar Del posicionamiento En este tipo de jugadas Cuando se pone un poquito Retrasado Arranca cuando tiene que ser Y se queda solo Frente al arco Es que realmente Es buenísimo Este tipo de movimientos De Pelé Que la verdad Es que son jugadas Que te hacen medio gol Otra más por acá La verdad Es que bueno Mueve el balón De una manera brutal No le quitan el balón Y luego recorre la cancha Y distribuye Otra más por acá Le pega de primeras Con la pierna izquierda En un lugar Donde se mueve muy bien Al espacio Y lo hace bastante bien Pelé Que al final El portero lo ataja Esta jugada también Es creando juego Desde media cancha Se vuelve a mover el espacio Y otro golazo más Combinando pases Con Hyunmin Son puras paredes Realmente Pelé Tiene unos movimientos Brutales Hacia el medio de la cancha Que te hacen Este tipo de goles Que solamente Con puro movimiento De Pelé Sin balón Te hacen medio gol Realmente eso es algo Tremendo de esta carta de Pelé Segundo delantero No sé cómo se moverá La de delantero centro No sé si tendrá variantes También la de mediocampista ofensivo Realmente no lo sé Pero yo puedo considerar Que esta carta De segundo delantero de Pelé Es brutal O sea Para mí es la mejor Que podíamos haber sacado Porque te digo La puedes poner de delantero centro Y la puedes poner De mediocampista ofensivo O incluso De segundo delantero izquierdo Segundo delantero Sin problema A este cabrón La puedes poner en todos lados Y realmente En todos lados Te va a funcionar A la perfección Por eso para mí Esta carta de Pelé Es la mejor De las tres Que podíamos escoger No sé ustedes Qué opinan Yo realmente Creo que es una carta brutal Te hace de todo Se mueve muy bien Al espacio Gente Es brutal Esta carta de Pelé Para mí la mejor Insisto Así que gente Vamos a ver Lo malo y lo bueno De este Edson Darantes De un nacimiento Venga Y bueno gente Comencemos con lo malo Y lo bueno de Pelé Gente Tenemos un montón de cosas También para comentar El tema de la altura Fuerza y físico Que esto puede ser Como te digo Una variante Que a veces puede fallar A veces que no Porque te digo Realmente hay ocasiones Donde por el tema de la altura Te topas con centrales Muy chonchos Que por supuesto Que pues Pelé Se va a ver Un poquito perjudicado Físicamente Pero realmente aguanta Bastante bien Pero si es cierto Que hay ocasiones Donde al momento De girarse Y todo ese rollo Pues lo llegan a tirar Por el tema También de su altura Y el físico Que realmente físico Pues es muy bueno Pero si que yo creo Que tiene que ver Un poquito más Con el tema De su altura Y el posicionamiento También lo pongo Entre asteriscos Porque a pesar De que es muy bueno Y tiene estas arrancadas Hacia arriba Que son brutales También es cierto Que hay ocasiones Donde bueno A pesar de que lo buscas Mucho por en medio Hay ocasiones Donde se pone como Un extremo Que no tiene por qué estar ahí Incluso se desubica un poquito Se pone un poco más retrasado De lo normal Y en las jugadas de ataque Las transiciones de ataque No lo encuentras Y eso es lo más jodido Pero como te digo De repente tiene estas ocasiones Donde metes las arrancadas Hacia adentro Que lo encuentras Y lo encuentras bien Porque es una ocasión Clarísima de gol Entonces te digo Es algo muy curioso De la carta de Pelé Pero realmente En general Creo que está bastante bien En tema del posicionamiento Solamente ese detalle Y bueno gente Ahora si vamos con lo bueno De Pelé Que tiene un montón de cosas Bastante buenas Y bueno Empezamos Una de ellas El tema de la velocidad Por supuesto que es brutal Tiene 170 de velocidad Y bueno Si le metes más refuerzo Tiene incluso más De 170 de velocidad O sea es una cosa brutal No importa si es MSO Si es segundo delantero O es delantero centro Igual creo que la carta De segundo delantero Es de las que más tienen velocidad No sé si es la primera O la segunda Pero si es de las que más tienen Y bueno También el tema del tiro Este sí considero Que es la carta Que tiene más tiro Creo que por ahí está En segundo lugar La de delantero Pero realmente esta es brutal O sea realmente El tiro que tiene La carta de Pelé Es brutal O el tiro lejano La potencia de tiro La finalización Realmente no tiene comparación Con algunas otras cartas Creo que está muy bien Tan solo la volea Esa tijera Que se metió fuera del área Dice todo del tiro Que tiene Pelé Realmente es asqueroso Es buenísimo Este cabrón La agilidad La agilidad también es brutal Se mueve de una manera espectacular Si tuviera un poco más de altura Si Pelé hubiera sido Un poco más alto Hubiéramos disfrutado Un montón también Sobre todo en algunas combinaciones Del momento físico Pero realmente Es que es bastante bueno El cabrón O sea la agilidad Se gira de una manera Tan rápida Que realmente Es muy complicado Quitarle el balón El tema de la fuerza También me gusta mucho A pesar de que te digo A veces como que se complica Un poco el lado físico Realmente aguanta bastante bien También es cierto Que combinando la aceleración También eso hace Un plus más grande Al tema de la fuerza Que Pelé también Se ve un poquito beneficiado En eso Los movimientos sin balón O la famosa inteligencia artificial Realmente son bastante buena ¿Por qué? Porque estos movimientos Que hace son bastante buenos Te digo Se mete hacia adentro Hace transiciones muy buenas En momentos puntuales No siempre lo hace Como te digo Hay ocasiones donde se queda Un poco retrasado Pero hay otros donde A veces estás arrancada Hacia adelante Que lo encuentras En muy buen momento En muy buena posición Para meter gol Y la resistencia También me gusta Tiene full de resistencia Tiene 5 de pierna mala Está muy bien en eso Tiene el refuerzo Para mí el mejor Que hay para un delantero En general Media punta Lo que sea Tiene ese refuerzo Que es asqueroso Es muy bueno Entonces Combinando todo esto Hace una carta Muy completa Y creo que Pelé Se puede disfrutar muy bien Ojalá que no lo nerfeen Porque si no Nos van a joder la vida Y bueno gente Ya para finalizar Esta review de Pelé Le ponemos calificación 9.5 Para mí Creo que es muy completo No tengo más que decir Ya todo lo que vieron en la review Es lo que pienso De este Pelé Así que Pues simplemente Si no han sacado Una carta de Pelé Saquen la de segundo delantero En serio Se los recomiendo muchísimo Y pues nada gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campana Siganme en redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós gente Chau